Ay bebe Llegaste a mi vida pero me hiciste mal Me hiciste mal Fue bueno tenerte un par de semanas Pero después de eso nunca más nada Ni una sonrisa, ni una mirada, ni un beso tuyo Nada, nada, nada de nada Me tiene tomando del Xanax porque dijo que no me ama Con una mirada que mata mi alma y la deja marcada Arroquiste mi cora, fuiste despiadada Si yo te di todo y no me diste nada Culpaste mi vida de sexo y de fama Si baby conmigo te sentiste amada No digas que no, si te morí de ganas De estar en mi cama Ya no queda nada Ya no queda nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Me tiene tomada en la cama Porque dijo que no me ama Con una mirada que mata mi alma y la deja marcada Arroquiste mi cora, fuiste despiadada Yo te di todo y no me diste nada Culpaste mi vida de sexo y de fama Baby si conmigo te sentiste amada No digas que no Si te morí de ganas De estar en mi cama Ya no queda nada Ya no queda nada Ya no queda nada ¡Suscríbete al canal!